La vida de tu vida Quiero escuchar tus silencios Presionar tu voz y sueños Solamente déjame ser Déjame ser Que no olvides caer La mejor es tu hogar Que no olvides caer Que no olvides caer Que no olvides caer Tu voz y sueños Presionar tu voz Solamente déjame ser Solo quiero ser Déjame ser Como nunca Nadie te amó Darte corazón No es mi canción Que solo me entiende Déjame ser No olvides caer